Contemplar una cruz es abrir el horizonte del amor Contemplar una cruz es romper toda medida, todo cálculo y temor Tú estás ahí, con los brazos abiertos para el mundo Tú desde ahí, puedes abrazarlo todo, atraerlo a ti En la cruz está el sentido para el mundo En la cruz está un porqué para el amor En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección Contemplar una cruz junto a mí es descubrir en tantos rostros La mirada de aquel que en la cruz hasta el extremo nos amó Tú estás ahí, en el hermano que sufre la injusticia Tú estás ahí, luchando con tu acodo junto a mí En la cruz está el sentido para el mundo En la cruz está un porqué para el amor En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección En la cruz En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración La familia de Nazaret, a pesar del contexto sociocultural muy diferente al nuestro Continúa siendo un punto de referencia privilegiado para los cristianos Hoy celebramos a la Sagrada Familia y con ello a nuestras propias familias Ponemos este último domingo del año especial intención por nosotros, por nuestra patria y el mundo Pidiendo la bendición del Señor para el año 2021 Iniciamos nuestra celebración cantando Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo Este siempre con cada uno de ustedes Hoy día celebramos la Eucaristía en esta octava de Pascua La Iglesia después de fiestas importantes las rememora, verdad, litúrgicamente durante siete días Por eso se llama este tiempo, cierto, la octava de Pascua Y en este domingo, después, verdad, de haber celebrado el misterio de la encarnación del Hijo de Dios Centramos nuestra mirada en la fiesta de la Sagrada Familia María, José, el niño Jesús, como ellos han crecido, como ellos han vivido la experiencia humana como la nuestra Al Señor Jesús, precisamente, por intercesión de María y de San José Le pedimos el perdón de los pecados Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad Oh Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad Dios, ten piedad, de nosotros ten piedad Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. y le dijo, ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara como lo había dicho y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concebió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios. Respondemos a la primera lectura con el Salmo. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre, alegrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que siguió con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofreció a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado, De Isaac nacerá la descendencia que llevará a tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso, recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron a niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón después de bendecirlos, dijo María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Que no es tu amor de la madre, que no es tu eternidad, oh Hijo de Dios. Bien, estamos celebrando tal vez, verdad, una de las primeras consecuencias del misterio de la encarnación. Ya lo hemos dicho tantas veces, cierto, el Hijo de Dios que se hace hombre, que asume nuestra condición humana con todo lo que aquello significa, alegría, gozos, esperanzas, dificultades, verdad. Lo hemos celebrado en Navidad, que asume nuestra condición humana, en nuestra fragilidad, en nuestra limitación. Asume también esa experiencia en lo que todos nosotros hemos vivido en nuestras casas, en nuestros hogares. La experiencia de la familia, la experiencia de la casa. Celebramos hoy día, junto con toda la Iglesia, la fiesta de la Sagrada Familia. Reconocemos en Jesús, en María, en José, no solamente un modelo de vida cristiana, de vida familiar, sino que reconocemos allí, verdad, ese núcleo importante, fundamental, en el que todo ser humano crece, y en el que, por supuesto, todo cristiano también se desarrolla. Los grandes recuerdos que tenemos, verdad, desde nuestra infancia, en nuestros hogares, no solamente para algunos serán recuerdos de humanidad, sino para muchos también serán recuerdos de vida cristiana, de oración, tal vez, cierto, de piedades que vivíamos junto con nuestras familias, experiencias que nos fueron marcando profundamente. Y creo que eso fue lo que vivió el niño Jesús en Nazaret. Vivió, precisamente, esa experiencia de crecer humanamente y esa experiencia también de crecer en su cultura judía, en medio, verdad, de su experiencia de fe. Me parece que allí, sobre todo en este tiempo de pandemia en que hemos estado más en la casa, este tiempo en que hemos dicho, verdad, no podemos participar normalmente de nuestra vida parroquial, en nuestros templos, en nuestras capillas, la familia ha recobrado una importancia fundamental. Lo hemos dicho, hemos vuelto de nuevo, tal vez, cierto, a reconocer a nuestras familias como la iglesia doméstica. La iglesia, lo ha dicho hace mucho tiempo, verdad, la experiencia de la casa, la experiencia del hogar, la experiencia, verdad, de la primera comunidad cristiana. Es allí donde aprendemos nuestras primeras oraciones. Es allí donde aprendemos a conocer, a reconocer a Jesús en la vida, en la historia de cada uno de nosotros. Es allí donde, sobre todo en nuestra más tierna infancia, muchos hemos, verdad, crecido en el camino de la fe. Me parece que al celebrar esta sagrada familia, en este 2020, marcado por tantas dificultades, verdad, marcado principalmente por esta pandemia mundial, me parece que es importante hoy día renovar nuestro deseo, nuestra voluntad de que la experiencia que tenemos cada uno en nuestros hogares sea una experiencia de profunda humanidad y sea una experiencia también de profunda fe. Hoy día la segunda lectura lo destaca, cierto, Abraham, el padre de la fe, junto con todo su entorno, verdad, en un hermoso capítulo de la Carta de los Hebreos, destaca la fe de Abraham. Nuestras familias, verdad, han de buscar el camino, los modos, los métodos, para que cada uno de sus miembros podamos crecer en la fe y podamos también, cierto, ser en realidad, en la práctica, esa iglesia doméstica, esa iglesia de la casa, esa iglesia, verdad, donde cada uno de nosotros tiene un lugar, por supuesto, y donde cada uno de nosotros puede desarrollar su experiencia humana y donde cada uno de nosotros podrá también desarrollar su hermosa experiencia de fe. El Evangelio nos habla precisamente de esa familia llena de fe, van al templo, cumplen con esas prescripciones, verdad, de su religiosidad. Aparecen no solamente la imagen del niño, la imagen de la paternidad, de la maternidad, sino también la figura de estos dos ancianos que buscan a Jesús, que finalmente reconocen en Jesús al Mesías y brota esa oración tan hermosa de Simeón, verdad, diciendo, ahora podemos descansar en paz porque mis ojos, dice Simeón, han visto al Salvador. Aparecen, por ejemplo, allí, verdad, no solamente la experiencia de la niñez, la experiencia, como digo, de paternidad o maternidad, sino también la experiencia de la tercera edad, como hemos llamado hoy día. Nuestras familias están llamadas, nuestros hogares están llamados a ser espacios de acogida, a ser espacios, verdad, donde vamos superando también tantas dificultades. No cabe duda que en pandemia, pero hemos tenido grandes dificultades. Muchas familias han perdido un ser querido, otras han tenido que acompañar a un enfermo. Hay familias que han tenido que vivir, verdad, la lejanía física porque no han podido encontrarse. Esta Navidad que recién hemos celebrado nos ha obligado, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, a centrarnos en lo fundamental, en esa experiencia fundamentalmente cristiana de la encarnación del Hijo de Dios y tal vez a revalorar, a revalorar nuestras relaciones humanas y a revalorar nuestras relaciones también familiares. Como digo, en la cercanía física, porque vivimos con otros, y también en la cercanía, verdad, no solamente física, a lo mejor muchos han tenido o hemos tenido que llamar por teléfono o buscar otros medios para acercarnos a familiares que normalmente están con nosotros y que por diversos motivos, sobre todo sanitarios, o no han podido celebrar la Navidad con nosotros o tal vez, cierto, no se pueden visitar como es costumbre. Me parece que allí hay un llamado importante a renovar nuestras relaciones humanas. Uno puede decir si este año que ya está terminando, esta pandemia que todavía está presente y que está marcando nuestras relaciones humanas, ¿qué nos puede dejar? Nos tendrá que dejar, tal vez, cierto, nuevas estructuras familiares, nuevas relaciones familiares. Nos tendrá que ayudar, cierto, a revalorar esa experiencia del hogar como el lugar más íntimo donde crecemos los seres humanos, el humano y la fe. Tendrá que ayudarnos, cierto, a revalorar ahí al fondo de nuestras relaciones humanas, no solamente la cercanía física, sino también, cierto, podríamos decirlo, espiritual o en distancia. Pidamos al Señor que podamos cada uno de nuestras familias asumir estos grandes desafíos que se nos han presentado en este 2020 y que se nos seguirán presentando en el 2021, ¿verdad? Estamos celebrando esta última Eucaristía, cierto, el último domingo del año y creemos que allá hay desafíos importantes. Pensemos en la Sagrada Familia, no le tocó fácil, ¿verdad? También vivió dificultades, también vivió limitaciones y en ese sentido también se transforma en un modelo, un modelo para que juntos, unidos, en el amor, en la fe, podamos como familias, ¿verdad? ir superando nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, en definitiva saliendo adelante. Pidamos al Señor que al celebrar hoy la fiesta de la Sagrada Familia bendiga nuestras familias, que nos regale la gracia de que nuestros hogares, ¿verdad? que nuestra casa sean de verdad esa experiencia de la Iglesia Doméstica, de la primera comunidad cristiana y pidamos al Señor que como familias, cada uno, ¿verdad? podamos ir asumiendo esos grandes desafíos que se nos avecinan, por supuesto, en este año que viene, sobre todo preguntándonos cómo renovar, ¿verdad? y revalorar nuestras experiencias familiares y cómo revalorar, ¿verdad? nuestras relaciones humanas en general. A ese Señor que se hace hombre, a ese Señor que asume con todo nuestra experiencia humana y aquel que en su familia bendice también y la nuestra honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí debe ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, como familia de Dios, dirijamos nuestras peticiones a Dios, Padre de la gran familia humana. Por la Iglesia, familia de los hijos de Dios, para que demos al mundo una auténtica imagen de una familia unida, solidaria y acogedora, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los comunicadores, para que a través de los medios de comunicación fomenten una imagen sana de la familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que se preparan para el matrimonio, para que hagan vida en sí mismos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros mismos, para que en nuestra celebración vivamos intensamente nuestra condición de familia de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ponemos en el corazón del Señor todo lo vivido del año 2020 y pedimos su bendición para el mundo, otorgándonos principalmente los dones de la paz, la fraternidad, la sabiduría y la salud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros, para que el nuevo año nos dejemos transformar por el Señor y seamos constructores de paz y unidad en el mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por todos los enfermos, en especial en este tiempo, por los enfermos del COVID, por sus necesidades, de verdad, espirituales, corporales, por aquellos que los cuidan en hospitales, en residencias, en sus propios hogares. Y rezamos también por otros enfermos. Rezamos por la salud de Gracia Movillo, por la salud de Lucas, de Teresita Morales, por la salud de Verónica Sepúlveda y Nostrosa, por la salud de Rafita, de Ignacio Federico, por la salud de la señora Concepción. Roguemos al Señor. Oramos también por el descanso de nuestros hermanos difuntos. Hoy queremos rezar por el descanso de Ana Minerva, Maldonado Castillo, por Pedro Félix de Aguirre, Seferino Bernal Loyola, Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona, por Cristian Pinto Tolosa, por Héctor Luis Carrasco Rojas, roguemos al Señor. Escuchemos al Señor. Por Edgardo Enrique Barrueto, Eduardo René Rojas Cáceres, Andrés Jesús Contreras Contreras, Marcelino Valenzuela Rivas, en su noveno aniversario, por Laura Rosa Moya, Héctor Guillermo Vázquez, Aida Esparza Pareja, Nora Olivero Sagal, Edgardo Bruna de la Maza, roguemos al Señor. Por Fernando Enrique González Campos, Miguel Ángel Lobos Carrasco, Brisa Selen Díaz González, Arturo Alejandro Vera Vera, José Adolfo Rodríguez Enríquez, y por las benditas ánimas del Purgatorio, roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestra oración, te la presentamos en el nombre del Señor Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que es lo que es unidad, que es lo que es realizado, que llegamos a la ciudad. Que es el Señor, Padre eterno, por el río y por el par. Mientras penas y alegría, el tabaco impuesto al par. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es nuestro y es de toda la Iglesia, se agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiquen nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza. Y el que se ha engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo, para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al ser humano descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Están y esténos y la tierra de Jesucristo. ¡Osana, osana, osana el Espíritu! ¡Osana, osana, osana, osana el Espíritu! ¡En ti no es en ti, 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 en ti. ¡Osana, osana, 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomislav, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítenlos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. Con San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole hoy a nuestro Padre que, en la persona de su Hijo, bendiga a todas nuestras familias, nos dirigimos a Él como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz en nosotros los invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Queremos, Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Celebramos la misa, nos vamos ahora a la paz, la alegría que nos viene del Señor. Leemos gracias. Bien, como este es el último domingo de este año en que celebramos la Eucaristía, desearles como parroquia a todos ustedes un feliz Año Nuevo. Una bonita celebración en familia, una celebración en que sacamos cuenta de las acciones de gracia durante este año y de los desafíos que podamos tener en el 21-21. Así que desde nuestra parroquia, el deseo de una feliz fiesta de Año Nuevo y por supuesto en el 20-21, ojalá un año nuevo distinto, en que no solamente podamos centrar nuestra mirada en lo esencial, sino que también, ojalá, con vacunas, liberados ya tan fuertemente del COVID. Por mientras, a cuidarnos. Por mientras, a ser muy responsables unos con otros y a cuidarnos porque, como lo hemos dicho, es la expresión máxima de nuestra fraternidad cristiana. ¡Gracias! 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 Bien, que tengan muy buen domingo, ¿verdad? Que la Sagrada Familia bendiga a nuestros hogares, por supuesto, y lo que decíamos, ¿verdad? A tener un Año Nuevo tranquilo, a nuestras casas, a cuidarnos uno de uno de los a otros y que la Sagrada Familia nos regale un 20-21 mucho mejor de lo que hemos vivido. Así que que Dios los bendiga. Amén. 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 En la cruz está el sentido para el mundo, en la cruz está un porqué para el amor. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección. En la cruz está el sentido para el gusto En la cruz está un porqué para el amor En la cruz está la fuerza para el cambio Porque ahí comienza la resurrección En la cruz está la fuerza para el cambio